Hola a todos y a todos, como ustedes saben soy Daniel Berdín, viviente de nacimiento y tarotista profesional, en primer lugar quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que se integran en el canal, a todas esas personas que me dan a like, que comparten el video, que hacen consulta y evidencia en privado conmigo, espero y deseo que las cosas se estén mejorando. Bueno aquí como siempre tenemos los tres elefantes, tenemos el plata, el azul, el negro, vamos a elegir uno de los tres, pero lo vamos a hacer cuando estemos en esa respiración, en esa meditación cortita, pero que vamos a intentar conectar con uno de los tres, yo les pido que pidan una petición al altar, que está todo trabajado y necesitado para que ustedes agarren toda esa energía, yo desde aquí les brindo toda mi energía y toda mi vibración, espero que pasemos un buen ratito, que conectemos con la buena vibra, con la buena energía, que es lo que yo más deseo, siempre decirle que vamos a utilizar la evidencia, siempre quiero adelantar eso con el tarot, vamos a intentar también sacar la diosa del oráculo, un mensaje de las diosas, que siempre están dando mucho acierto en las diosas, porque la gente me lo comenta, y a la vez también el tarot del paraíso, con una conexión muy sabia y muy espiritual. Recordarle a todas las personas que me escriben en el canal, que algunas personas me comentan, pues no me pasa lo que usted dice, recordar que esto es generalizado, no podemos llegar a todo el mundo, nunca es igual en privado, porque yo en privado conecto a la persona telefónicamente, agarro su energía y utilizo la evidencia, la evidencia más el tarot. No solo le doy la información, sino también voy al foco del problema para darle una solución, sea de amor, de trabajo, de economía, de sanación, de lo que haga falta. Por eso le digo que mi forma de trabajar, mi forma de hacer las cosas es transformar a las personas, pero para bien. La idea es cambiar, pero si ustedes no dan el paso, muy difícil llegar a ustedes. Yo les digo, ahí hay un WhatsApp, donde ustedes pueden escribir y pedir cita sin compromiso, si les interesa bien y si no lo pasa nada. Hay una persona que les va a atender, que es Sofía, y también tenemos el teléfono fijo para llamar desde España, a cualquier lado del mundo, para pedir cita. Pero lo más fácil es pedir cita por WhatsApp. Por eso les digo que si ustedes quieren algo privado, algo que están pasando por un mal momento, una mala situación, lo mejor es hacer un privado, ¿vale? Porque nunca es igual que algo general, pero eso es para todos los interactivos que ustedes puedan ver, horóscopo o lo que sea, porque es algo personal, ¿vale? Y yo con la voz tengo suficiente, ¿vale? Y después de ahí ya les iré las cosas que deben hacer para cambiar vuestras cosas y tener paciencia para cambiar vuestras vidas, pero todo tiene solución. Eso es el detalle que les quiero decir. Bueno, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Habrá reconciliación con mi pareja en cuánto tiempo, fechas exactas? ¿Habrá reconciliación con mi pareja en cuánto tiempo, fechas exactas? ¿Vale? Vamos a conectar con esa energía. Recordarles que si les gusta el interactivo, yo lo que les voy a pedir de corazón es que les den un like, así puedo hacer vuestra opinión. Compártelo porque así ha ido más gente y también el canal. Suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones y denle la campanita a todas para que todo les llegue, digamos, todo lo que yo suba. Debajo de los vídeos pongan vuestros datos para ese sorteo semanal de esa lectura y evidencia en privado conmigo. ¿Vale? Así que vamos a hacer las respiraciones y comenzamos de una. Hacemos respiraciones, pídenle a vuestros guías, a vuestros protectores que les ayude a elegir el elefante adecuado y que también conecten con la energía conmigo. Así que, un, dos, tres, comenzamos. Bueno, pueden continuar con las respiraciones hasta diez, ¿vale? Y después pueden volver a empezar. Bueno, yo voy a comenzar con el elefante azul, que sé que tiene muchos admiradores y vamos con el tarot y la evidencia. Habrá reconciliación con mi pareja en cuánto tiempo, ¿vale? En cuánto tiempo se van a dar las cosas, si van a mejorar, si las cosas van a ir a bien, si todo se va a enderezar, sí o no. Estamos con el elefante azul, ¿vale? Recordarles que son lecturas generalizadas, te lo digo porque hay que tener muy en cuenta todo eso. Ojalá coincida con mucha gente, que es lo que yo más deseo. Y ya saben, cualquier cosa, dejarlo correr al universo y si quieren algo conmigo en privado, lo vemos. Bueno, aquí tenemos el haz de oro, tenemos la reina de bastos y tenemos aquí oro también, ¿vale? A ver, a ver, les explico un poco en la parte de fantasma. Aquí hablan de que tienen que hablar, tienen que sanar, porque hay cosas que hay mucho dolor de una parte y de la otra. Hay un dolor intenso, hay cosas que deben aclarar porque hay mucha incertidumbre, muchos pensamientos que no saben cómo aliviar, porque necesitan sanar y aliviar, necesitan quitarse esa angustia y esos pensamientos negativos. También hay gente al entorno que está afectando muchísimo la relación y por lo cual no puede avanzar la relación porque está como todo muy estancado. Está todo, por momentos está bien, pero de repente vuelven al mismo punto, vuelven hacia atrás. Es un paso adelante, un paso hacia atrás, es un efecto yo-yo, que es lo que yo llamo, y eso está afectando muchísimo la relación de hace un tiempo para atrás. Tenemos envidia, tenemos influencia negativa, tenemos mucha energía baja que está afectando no solo el tema sentimental, sino todo el aspecto general. Ustedes son personas extremadamente sensibles, doblemente hablando, y eso está afectando y alterando muchísimo la situación, por lo cual no ayuda a que las cosas avancen o que las cosas se establezcan. Entonces está creando un caos y un efecto que yo considero que ahora mismo es totalmente negativo. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto porque es lo que yo percibo y es lo que me llega totalmente a nivel general. Entonces está todo como muy pesado, está costando que las cosas avancen, que las cosas se establezcan, y es lo que yo siento y lo que me llega a nivel general. Por lo cual, le digo un poco en el punto, donde están las cosas, lo que yo percibo y lo que siento en estos momentos. Por eso, te hablo un poco desde el punto de vista, lo que yo puedo percibir y lo que puedo sentir ahora mismo. Sentimientos hay, amor hay, y hay un amor de inicio muy sincero, pero hay un cambio muy brusco de esta persona, que no sabemos el motivo o el porqué de lo que está pasando, porque fue algo como muy repentino, fue algo muy de repente, y a ustedes les crea todavía peor, una gran, como digo yo, una gran incertidumbre. No, no sabemos qué pasa, que porque está todo tan alta. Sienten que está todo como astascado, bloqueado, no ven el avance que deberían ver, y eso a ustedes les afecta muchísimo más. Pero si hay amor, si hay sentimiento, y tienen que tener cuidado con toda esa energía que yo considero que están alterando y afectando de lleno toda esta relación. Por lo cual, eso también está creando un efecto que yo considero ahora mismo muy inestable. Pero vamos a la pregunta, lo que tenemos que tener de base es lo que acabo de decir, en el punto que está la relación, que hay que sanar, que hay que limpiar, que hay que trabajar todas esas energías, que hay que dejar que todo eso fluya, porque eso, aunque ahora se solucione todo, tenemos que tener en cuenta para un futuro. No hablo para inmediatamente, que también viene bien, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso es algo, es una parte de lo que yo siento en esta relación. Pero aquí preguntamos ahora, ¿habrá reconciliación con mi pareja en cuánto tiempo, fechas exactas? Yo reconciliación veo totalmente, yo veo que todo esto se va a arreglar, se va a solucionar, veo conversación, veo comunicación, va a haber un poco un tiri y encoge, pero al final todo se va a andar, todo se va a unir y se va a establecer. Fecha exacta, yo siento que va a ser en cualquier momento, puede ser tanto en esta semana, en la próxima, pero no va a tardar mucho. O sea, yo veo que va a ser algo definitivo, se van a hablar, van a haber varios encuentros, y en esos dos o tres encuentros seguidos, se va a sanar y se van a hablar las cosas. Y de ahí veo la unión, veo la reconciliación y veo la estabilidad. Y eso es lo que yo quiero que tengan muy presente y muy claro ahora mismo. Así que les va a ir bien, se van a reconciliar, se va a establecer todo, pero cuidado con toda esa energía mala que deben quitar para que esto tenga una apertura total, 100% y no tengan problema. ¿Vale? Así que ya saben, esto es una lectura generalizada, como siempre ahí están los teléfonos, cualquier cosa para consultar conmigo un poco más. Vamos ahora para el elefante azul con la diosa. A ver cuál es el mensaje, qué nos quiere decir, en qué punto está ahora mismo la situación. Bueno, la diosa coventina purificación es hora de desindicación, de una limpieza del cuerpo y la mente. Es una hora de desintoxicación de una limpieza del cuerpo y la mente. O sea, que es bueno limpiar toda esa energía. Fíjate que estamos hablando de energía y sale la carta de las energías, de la mente, cuerpo, o sea, todo lo que está bloqueando, porque al bloquear, estar bloqueado, si no quitamos eso, lo vamos a sacar antes o después. Y eso puede volver a llevar la relación a lo mismo. ¿Vale? Por eso digo que es muy complejo todo. Yo por aquí no puedo contarlo todo. Entonces, es algo en privado. Es algo que yo puedo solucionar con la persona en privado. Así que si tienen ese problema y alguien se identifica con lo que digo, yo les pido por favor que se pongan en contacto conmigo y vamos a darle la solución. Si ustedes de verdad tienen las ganas y la fuerza de querer hacerlo. No es una cosa solo mía. Tienen que tener ustedes la confianza y la fe de cambiar la situación. Vamos ahora con el tarot del paraíso para el elefante azul. Lo siento, perdóname. Lo siento, perdóname. Vale, nos pide perdón para mejorar la situación. Vamos ahora al elefante gris plata. Por favor, visualicen el elefante gris plata. Y vamos a utilizar el tarot de evidencia en estos momentos. A ver qué nos depara, qué nos dice, cómo va a ir las cosas a partir de ahora, en el aspecto general. Recordarles siempre, como les digo, son lecturas totalmente generales. A ver cómo marca todo. Qué es lo que va a suceder. Qué es lo que se va a establecer ahora mismo. Y es lo que te digo. Es lo que yo siento. Es un poco lo que me destaca aquí. A ver por dónde va a ir toda la situación energéticamente hablando. ¿Vale? Vamos a centrarnos. Vamos a marcarnos desde aquí, desde el centro. Marcamos el sol. Marcamos basto. Y tenemos también los enamorados. Bueno, en el caso de elefante gris plata, que sé que ha sido una situación difícil, al límite, con mucha complejidad, con muchos problemas, al punto de la ruptura varias veces, con ides y venidas, no sabemos ni cuántas ya, porque son muchas. Y el pasado ha influido muchísimo en la persona. Cosas del pasado que siguen vinculadas, que siguen influyendo, y que también eso está siendo un problema para la relación. ¿Vale? También hay mucha envidia, hay mucha gente que quiere hacer leña de árbol caído, quiere un poco llevar las cosas al límite. Pero en este caso, yo veo como que ustedes cierran una etapa de vuestra vida, o cierran, hay un final y un principio, y veo como que hay una nueva apertura importante en esta relación. Veo como muchos cambios, muy próximos, y veo muchas situaciones nuevas, que deben estar muy atentos por lo que va a venir, por cómo va a fluir todo, que considero que es positivo, lo que viene, y todo esto les va a dar una energía, y una estabilidad muy fuerte, y muy importante. Por lo cual siento que sí, que van a haber situaciones bastante importantes, de muy buena forma, veo cosas que se van a unir, y se van a establecer a partir de ahora, pero deben estar atentos a los acontecimientos, a cómo van a salir las cosas a partir de ahora, porque sí sé que vienen cosas que les va a dar a ustedes una gran alegría, y una gran estabilidad. ¿Vale? Porque sí veo como un gran renacer, un gran despertar, y veo aparte una gran prosperidad, en relación a lo que es el elefante gris plata. Que yo sé que hay momentos que les puede afectar, que les puede alterar todo esto, que les puede poner un poco, en cierto pensamiento negativo, pero yo percibo, noto una energía, y palpo algo que es bueno, que es positivo por ustedes, y sé que les va a dar una fuerza mayor, y un cambio realmente importante. Por lo cual deben estar muy atentos, a las cosas que vienen a partir de ahora. Cómo se va a mover todo, cómo va a surgir, si es verdad que tienen energías malas también, y están vibrando muy bajos, por eso sienten que nada se da, todo se queda en el camino, todo se cae, y eso a ustedes les afecta muchísimo, porque no ven, no se define nada, pasa el tiempo, y todo está en el mismo punto. Es como si el tiempo se parara, eso crea un desespero, y una energía tan inestable y negativa en ustedes, que yo sé que les está afectando, y les está poniendo realmente al límite. Por lo cual debemos tener mínimamente algo de paciencia, porque esto está a las puertas. Yo siento que está a las puertas. Entonces, es mucho lo que les está afectando, y les está poniendo un poco al límite, porque aquí lo percibo, y lo siento de esa manera. Tenemos que tener cuidado, porque está teniendo ese efecto que hemos hablado, que a la vez les crea una cierta inestabilidad. Pero vamos a la pregunta del elefante grisplata. ¿Habrá reconciliación con mi pareja? ¿Habrá reconciliación con mi pareja? ¿En cuánto tiempo? Vamos a intentar ver cómo va a ir también. Reconciliación va a haber, porque aquí veo que van a haber acuerdos, va a haber una llamada inesperada, va a haber un encuentro, a raíz de esa llamada y ese encuentro, se van a hablar muchas cosas, que para ustedes va a ser súper positivo, y al final va a haber esa unión, y esa estabilidad que es importantísima. O sea que es como que todo se va a empezar a mover, en un punto determinante, para que todo esto vuelva a aflorar, vuelva a establecerse, y haya un cambio para bien. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Yo, sinceramente, lo que sí les puedo decir, lo que sí puedo destacar, y ver ahora mismo, siento que va a ser, por lo que yo percibo, y por lo que me llega, veo de manera, digamos, inmediata, ¿vale? Va a ser también, van a hablar, van a comunicarse, si no, esta semana es la próxima, pero no creo que pase ahí, pero sí van a haber acuerdos, y situaciones positivas. Tienen que tener cuidado, con esa influencia del pasado, con esa persona, que está intentando romper, esta relación tan bonita, porque veo como que hay una maldad, de alguien que quiere acabar con la relación, y hay energías que se están colando, se están filtrando, y están afectando, no sólo el aspecto sentimental, sino el aspecto general, así que tenemos que tener cuidado, porque sí está llevando, la situación al borde, por momentos, va a haber un arranque ahora, va a haber un acercamiento, va a haber una reconciliación, pero tenemos que tener cuidado, cara al futuro, es donde yo quiero hablar, o sea que esto, se va a poner bien, y va a ser inmediato, bueno, recordarles como siempre, esto es una lectura generalizada, si quieren contactar conmigo, ahí está el whatsapp, pueden escribirme al whatsapp, para que visite, o alquiler que nos fijan, pasamos ahora, para el elefante gris plata, la diosa del oráculo, a ver cuál es el mensaje, qué nos quiere decir, a ver cuál es el mensaje, para el elefante gris plata, la diosa Rihanna, eres una persona mágica, que puedes manifestar, tus claras intenciones, a la realidad, eres una persona mágica, que puedes manifestar, sus claras intenciones, en la realidad, esto es lo que nos marca, para el elefante gris plata, vamos ahora, con el tarot del paraíso, para el elefante gris plata, te envío señales de amor, a través de la naturaleza, se ve una mariposa preciosa, se ve el polen, se ve el cielo, las nubes, y dice, te envío señales de amor, a través de la naturaleza, esto en relación, al elefante gris plata, ahora ya pasamos, al elefante, de color negro, vamos a intentar conectar, de la mejor forma, vamos a intentar crear, la buena energía, recordarle siempre, que son lecturas generalizadas, hay gente que se identifica, hay gente que no, la pregunta es, ¿habrá recosilación, con mi pareja, en cuánto tiempo? Fecha exacta, vale, vamos a intentar crear, la mejor energía, para ver que nos marca, que nos dice, la situación, qué es lo que va a suceder, y cómo se va a establecer, todo a partir de ahora, pues, ¿no? ahora ya se va a mantener, a ti, aunque no lipsas, se va a感じ, que nos deja a poner, vamos a intentar crear, bueno, vamos a marcar ahora mismo tenemos el loco, tenemos aquí oro y tenemos sota de oro, vale ahora mismo tienen que tener ahora mismo están en un punto que no saben qué hacer están como que si coger un camino, coger el otro seguir, no seguir, están como en un punto neutral neutral en el sentido que están en cero como no saber qué hacer por todo lo que ha ido pasando en los últimos tiempos, progresivamente porque todo esto ha alterado, ha ido afectando ha ido bloqueando internamente muchas cosas y para ustedes ha sido de cierta dificultad ha ido creando energías que de cierta manera ha creado muchos procesos y muchos cambios pero es como si todo estuviera en un punto como digo yo, cero y ha creado como ese desequilibrio y ese cambio totalmente a nivel general que es un poco lo que estamos valorando y lo que yo siento en estos momentos pero tienen que tener la seguridad de varias cosas que yo les quiero decir por un lado, tengo la certeza de que esto va a tirar hacia adelante va a haber alguien que va a ayudar que va a ser como un apoyo va a haber como un canal va a haber una fuerza mayor que va a hacer que esto mejore porque si sé que el amor que hay es fuerte no es que no haya amor todo lo contrario aquí se ve que hay un sentimiento que hay un amor y que hay una conexión muy fuerte entre ustedes por lo cual les puedo asegurar que esto tiene que avanzar y debe continuar que si hay momentos y situaciones que están siendo difíciles y a la vez inestables pero yo considero como que esto tiene que surgir hacia adelante y crear un cambio de mucha fuerza y de mucha energía que es lo que me llega y es lo que siento en estos momentos la unión está marcada y el enlace totalmente o sea que yo veo como digo yo ese amor y esa conexión que hay que es muy fuerte y que yo considero ahora mismo que es importantísimo que esto realmente continúe que hay cosas que sí que hay que solucionar que hay que arreglar porque aquí veo que hay como digamos que hay como falla la comunicación hay miedo al compromiso hay cosas que se están proyectando del pasado por relaciones anteriores por miedo al fracaso y por miedo a que las cosas no vayan bien y también veo una persona que influye energéticamente para que esto no avance están como intentando aplacar todo esto para que no haya un avance y no haya un cambio entre ustedes todo eso está creando pues un efecto que no es bueno que no es positivo y está llevando un poco todo al límite y al borde digamos está todo como muy muy inestable por lo que puedo sentir y por lo que me llega ahora mismo entonces está todo como en un punto que no sabemos qué hacer qué paso dar porque siento que hay mucho sufrimiento y hay mucha energía que está afectando pero vamos a la pregunta ¿habrá reconciliación con mi pareja? ¿habrá reconciliación? ¿se solucionará todo? ¿todo esto mejorará? ¿habrán cambios? yo les veo que sí no veo problema no va a ser inmediata en este caso ¿en cuánto tiempo? va a tardar máximo de un mes aproximadamente porque veo que tienen que hablar y llenar cosas tienen que discutir debatir cosas para que todo esto vuelva a ser lo que fue ¿vale? y el tiempo es lo que les digo el tiempo aproximado podemos hablar de 20 a 30 días aproximadamente porque hay muchas hay personas que están influyendo para que esto no se dé para que todo esto se bloquee y no hayan cambios ni hayan mejorías entonces lo que les quiero decir que tenemos que tener cuidado porque si hay envidia si hay personas que están intentando aplacar todo esto y que esto no haya ese avance para que todo esto se venga al suelo y que de verdad haya una situación realmente muy al límite pero lo bueno de todo esto que estoy seguro que el amor que hay aquí la compenetración ese sentimiento es importantísimo por lo cual esto debe continuar ¿vale? esto en relación a lo que es el elefante negro bueno cualquier cosa ahí están los teléfonos para concertar con mi dosita vamos ahora con la diosa para el elefante negro la diosa ida isis perdón vidas pasadas esta situación implica recuerdo de tu vida pasada la diosa ida vidas pasadas esta situación implica reencuentro de tu vida pasada ¿vale? vamos ahora con el tarot del paraíso para el elefante negro estoy justo a tu lado estoy justo a tu lado esto es lo que nos marca y lo que puedo percibir ahora mismo bueno estamos ya terminando espero que les haya gustado el interactivo de hoy lo he hecho con todo mi amor con todo mi cariño espero que hayan conectado energéticamente pidan por favor una conexión al altar pidan yo les mando aquí toda mi energía y toda mi vibración si les ha gustado por favor denme un like para ver vuestro pensamiento vuestra idea también ahí está suscríbanse desde la campanita escriban de abajo los vídeos para el sorteo semanal y el que quiera conmigo una lectura una evidencia una sanación un ritual un trabajo o una conexión con un ser querido ahí está el whatsapp pueden pedir cita sin compromiso y el teléfono frío bueno yo de aquí les mando con toda mi energía con toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y espero que todo les vaya bien cuídense mucho tengan cuidado con lo que está pasando recordarles que viven unos meses energéticos muy importantes y tenemos que tener más control de nosotros internamente conectar con nuestro ser de luz conectar con nuestra vibración con nuestra motivación ilusión es importante la actitud para que todo mejore si necesitan concertar conmigo cita no lo duden si ustedes no dan el paso no les puedo ayudar y ahí están los teléfonos vale desde aquí les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo no le duden no le duden no le duden